Muy buenas tardes amigos televidentes Hoy es un día histórico para Placetas Y lógicamente para su servidor Obdulio Arrarte Carrera Ya que hoy 19 de mayo Dios nos ha dado la oportunidad de poder Realizar uno de los sueños de los cuales yo anhelaba Mis sueños, lo que tanto quería hacer en mi aldea Como lo es el Instituto de Placetas Hoy dimos el banderazo de salida Hoy estamos inaugurando el inicio de la obra Gracias a mi consejo municipal Gracias a mi vicealcaldesa y a cada uno de los integrantes De verdad por haber confiado en mi persona también Y darme ese apoyo del cual yo necesitaba Para poder realizar este proyecto Que es de suma importancia Aquí no solo estamos beneficiando a Placetas Todas las aldeas alrededor o circunvencinas Pues van a ser beneficiadas Porque ahora sus hijos pueden venir a clases Pueden venir a estudiar acá Y esto es lo que nosotros queremos Darle esa oportunidad a nuestro pueblo Que se siga superando La gente que tenga la oportunidad de poder asistir A los establecimientos y poder prepararse para ser personas Con una capacidad tal vez abierta Para poder salir adelante Y que bueno de verdad Que cuento con el apoyo de mi consejo municipal Para que hoy este sueño está hecho realidad Que Dios me los bendiga Y así como estamos trabajando esta obra más Acá en mi querida aldea Pues vamos a seguir enfocándonos Y demostrando que si tenemos la capacidad Y sobre todo la voluntad de poder servirle A nuestro pueblo, a nuestra aldea, a nuestros municipios O a nuestro municipio en general Ya que todos estamos con esa necesidad De querer hacer las cosas bien Y poder decirles que no se equivocaron Que ahora llegaron los tiempos mejores Y que juntos vamos a lograr el beneficio Para todo nuestro bello municipio como lo es Chiquimulía Que Dios me los bendiga amigos televidentes Reciban un cordial salud y un fuerte abrazo De parte de su amigo Obdulio Herrarte Carrera Su alcalde municipal Su alcalde amigo Y la persona que quiere ver una Chiquimulía Y sobre todo unas aldeas prósperas Muchas gracias Feliz día Si, el instituto tiene Cuenta con dos módulos El primer módulo tiene Tres aulas Las cuales se van a poner unas paredes Que van a ser abatibles Para cuando nosotros necesitemos Un salón de usos múltiples Vamos a tener un salón de usos múltiples De 7 metros por 18 Va a estar el salón Tiene un pasillo de 3 metros por 18 El segundo módulo vamos a contar Con el salón de artes plásticas Baño para mujeres Baños para hombres Una cocineta al lado La secretaría La dirección Y va a tener Un muro de piedra Piedra bola Para que no vaya a lavarse Una de las ventajas Que también tomamos muy en cuenta Que sabemos que nuestras tierras Se inundan Y vamos a arrancar la obra A un máximo de 1 metro 25 centímetros Para que quede en alto nuestro edificio Eso es parte de lo que hemos Acordado con el consejo Tratar de hacer las cosas Que sean muy útiles Y que sean de mucho beneficio Y que sean duraderas Que Dios me les bendiga Y muchas gracias Pues me siento bastante satisfecho Ya que el motivo De las autoridades municipales Chiquimulienses Es colocar la primera piedra Que servirá como ángulo A la construcción de las aulas Del Instituto de Educación Básica Por Cooperativa de Enseñanza De esta comunidad Por lo que para mí Como alumnos Y demás miembros De la comunidad Nos sentimos agradecidos Con Dios Y con nuestro alcalde Y su corporación Según información De los presentes Han indicado Que la obra Se llevará un tiempo De 5 meses Es decir Haciendo cuentas Estaría finalizando Dicha construcción Un 20 de octubre Pues para Fama Canal 29 Agradecer El acto De presencia De uno de sus miembros Reporteros Y a la vez Agradecer también A dicho canal Por esa proyección Que se hace En pos del desarrollo Cultural de Chiquimuli Y por ende Sus comunidades Muy agradecidos Y que sigan adelante Con esta proyección Para que todos Estemos informados Del acontecer Municipal Departamental Y por qué no decirlo También a nivel nacional Y por qué no decirlo